¿Ya hemos abrochado? A ver A ver que sacaste Si, ya vimos Dos, son tres iguales ¿No? A ver Míralo, te voy a hacer una cosa No vuelves a lavar los pastos Horrible, te voy a volver a amalar No A ver Dos A ver A ver Este no es igual Tres Este no es igual A este No Solo me tocó dos iguales Este no es igual A este Dos Dos iguales En la próxima Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir